¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el sonido del sonido de qué empresa es? Nosotros somos del respaldo y los hijos de Caracol Televisión y Blue Radio, dos empresas también que nos han aportado un montón y por el que podemos decir que este evento es un éxito. ¿Y el sonido de la amplificación? El sonido de la amplificación, gracias al líder de también a la alcaldía mayor de Bogotá, Bogotá mejor para todos, quien también nos acompañó en el festival de verano. ¿Cuántos asistentes calcula que hay aquí en el parque? Por el momento estamos hablando de unos 60 mil, 70 mil asistentes aproximadamente, pero pues la gente sigue entrando, esperamos llenar el parque Simón Bolívar. ¿Qué le han dicho a los artistas? ¿Contentos, gratos con este magnífico encuentro aquí en el parque Simón Bolívar? Están muy, muy contentos, sobre todo aquellos mexicanos, que es la primera vez que tocan aquí en el país, Cristiano Hidalgo salió muy feliz, porque la gente coreaba sus canciones, porque la gente se la cantó a todo pulmón y fue maravilloso. Perfecto. Próximos eventos, seguramente se vienen con la calle, ¿no? Se vienen nuevos eventos, tenemos un concierto con los Tigres del Norte, tenemos un festival norteño en el mes de septiembre, un conciertazo también para diciembre, mejor dicho lo que vienen son eventos. ¿Y la calle cómo va en sintonía en Bogotá? La calle va subiendo fuertísimo, ya estamos dentro de las primeras 15 emisoras del país y esperamos seguir creciendo. Caterin, le agradezco mucho estos minutos para el canal de OZ Producciones, con mucho cariño. No, muchas gracias a ustedes por venir y continúen con este espectáculo que sé que les voy a llegar al corazón. Es Caterin Calixto, la directora de la calle 96.9 FM. La calle la manda más. Caterin Calixto. Gracias por ver el video.